hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a ver el color del año que eligió pantone el color del año viva magenta un color impresionante para deslumbrar en cada ocasión es el tono que marca tendencia este año es una tonalidad intensa y femenina derivado de la familia de los rojos un rojo matizado muy cercano al carmín valiente y audaz así lo describen los expertos de pantone hay muchas ideas de moda y belleza para inspirarte a llevar el color viva magenta lo puedes combinar con colores como los grises anaranjados violetas rosas entre muchos otros todas las combinaciones con este color son muy interesantes se adaptan a todos los tonos de piel el viva magenta lo veremos como protagonista en bolsos zapatos uñas cabello ropa y accesorios esto es todo por el vídeo de hoy muchas gracias si llegaste hasta el final hasta un próximo vídeo